Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. Dice el profeta, hablando en nombre de Dios, yo te instruyo para tu bien, te marco el camino a seguir. A ver, qué importante es sentir que Dios nos instruye para nuestro bien. Cuando Dios dio los mandamientos a Moisés, cuando Jesús nos dio una forma de vivir, donde dice, amense unos a otros como yo los he amado. Cuando dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, eso es instrucción para nuestro bien. Pero también nos marca el camino a seguir, y Jesús dice, yo soy el camino. Y un camino siempre lleva a una parte. Ojalá podamos seguir el camino que es Jesús, y que en este tiempo del adviento predispongamos el corazón para eso. Ojalá hubiéramos escuchado la palabra del Señor. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí.